El final de este partido y la entrega de medallas lo podremos ver en directo en Teleport en cuanto acabe esté el televiario. A lo mejor remontan. Vamos a tomar suerte, hay que tener fe. Eso es, claro, nunca hay que perder. Y si no, una plata no está mal. Eso es, gracias Nico. Les dejamos con el tiempo luego, informe semanal como todos los sábados. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por ver el video.